El presente panorama del cantante Kiko Rivera no pinta a ser el mejor aunque desde hace unas semanas había estado intentando calmar el escándalo televisivo que había propiciado contra su madre Isabel Pantoja, ahora el curso de sus días se ha visto afectado por un nuevo escándalo, estaría considerando realizarse una prueba de ADN para comprobar su vínculo con el torero Paquirri. ¿Qué pasa con Kiko Rivera? Fue precisamente la producción del programa Socialité de Telecinco que este sábado adelantaba tal noticia pero el acercarse tanto a Kiko Rivera les habría salido caro en las recientes horas cuando los periodistas sufrieron un desplante del hijo de Isabel Pantoja. Al parecer el esposo de Irene Rosales no quiere adelantar de ninguna manera en que se basarán sus próximos pasos para hacer frente a su actual crisis familiar y está dispuesto a rechazar cualquier acercamiento de la prensa. Por el momento y que es los periodistas del programa que conduce María Patiño llegaron hasta la puerta de la casa del DJ para averiguar si son verdaderos los planes de realizarse tales pruebas. El DJ se encontraba acompañado de sus hijos y pidió que no se le preguntase nada sobre su tema familiar y básicamente les tiró la puerta en la cara a los periodistas. Hoy ha sido un día complicado y la verdad que no es de mis mejores días y no me apetece este tipo de asuntos que no son demasiado agradables. También siento que mi mujer tenga que lidiar con este tipo de asuntos dijo Kiko Rivera, de acuerdo a una reseña digital de cotilleo. De esta manera, Kiko Rivera estaría buscando el momento los medios oportunos para referirse a esta nueva etapa de su complicada historia familiar. A la vez que a toda costa busca proteger a su esposa del escándalo, y por supuesto a sus pequeñas hijas. Gracias por ver el video.